Sí, sí, la idea es que hagamos con el sistema prehospitalario una valoración de los pacientes que se puedan complicar ¿para qué? Para hacer un seguimiento ya sea coordinado con el municipio y también con el hospital de los pacientes que, teniendo síntomas de alarma, independientemente de su edad y además los que tienen comorbilidad tengan un laboratorio, una radiografía básica que nos marque en un principio, o sea, hace falta en ese momento de la internación una medicación ambulatoria y o un seguimiento, digamos, de cómo va evolucionando en los próximos días para que detectarlos rápidamente. Se ha visto que si nosotros indicamos y ponemos los tratamientos mientras más precoz, por ejemplo, el psorogaquino o la gama globulina hiperinmune, tenemos mejores resultados que cuando está ardido. Igual con los medicamentos antiinflamatorios como la dexametasona, que es un corticoide el corticoide ha demostrado mucha eficacia, pero el tratamiento, digamos, precoz, ya cuando llegamos ya el cuadro inflamatorio está tan instaurado y ya generó daño en el pulmón, como que ir al respirador no es la gran sorbución, es solamente un paliativo y bueno, ya ahí estamos librados casi al azar con los instrumentos médicos que tenemos para actuar. Entonces, tratar que nadie llegue a un respirador sería la meta del prehospitalario. Doctor, digo, ¿ha habido casos en Jesús María donde hay pacientes que se han quedado sin cama por la cantidad de ocupación que ha tenido en estos días? No, no, nosotros no, no, no. Siempre nos damos respuesta. Ha habido excelente predisposición del personal. Se les ha pedido un esfuerzo extremo, han respondido. Hemos hecho todo lo posible. La gente que no, en algún momento necesitamos derivar las otras instituciones, se las derivó siempre en pos de, tratamos de, acá se puede atender cualquier paciente, el mutualizado y el no mutualizado. Eso que quede bien claro. Pero obviamente si tenemos todo colapsado o lleno y tenemos que readecuar la atención, pedimos ayuda de las instituciones privadas para que, si tienen lugar, trabajamos en conjunto. O sea, el ministerio trabaja en conjunto. Ahora no hay, como que la división privados y los públicos, medio como que se ha desaparecido y estamos trabajando en conjunto. O sea, así cuando ellos, cuando necesitan algo, nos piden. Nosotros, si ellos tienen un lugar y nosotros tenemos, estamos complicados. Y así en todos los sectores del hospital. Doctor, en su momento el propio ministro Cardoso, es más, algunos legisladores, autoridades muy importantes vinieron a anunciar la llegada de muchos respiradores y otros aparatos. ¿Cómo se explica que hoy tengamos entre 10 y 12 solamente en funcionamiento? ¿Es por el personal? ¿Es por la aparatología? No, es que no es así, que no hay 10 o 12 en funcionamiento. Hay 12 solo en la zona de aislamiento, más 10 más en la terapia intensiva. Hay 2 más en showroom, hay otro más en quirófano que está destinado como una terapia intensiva y tenemos en reserva otros 8 más. O sea, no es un problema respirador. El problema es que el paciente que llega al respirador llegó tarde. Entonces, acá respiradores no están sobrando ahora. El tema es, una, digamos, que la gente no lo necesite porque esta enfermedad, en otro tiempo, esto cambió paradigma. En otro tiempo, entrar al respirador no era tan problemático. Ahora estamos viendo que el paciente que entró al respirador no le salva la vida ese aparato. Obviamente que es la última opción y la tenemos que utilizar. Hay que utilizarlo, pero no es ese el problema ahora. Y en realidad los respiradores además tienen un doble uso. Lo usamos para un sistema que se llama de alto flujo, o sea, por una cánula nasal que en otro momento se llamaba BNI, ventilación invasiva, que era con una máscara que no se puede hacer porque da aerolización del virus. Bueno, con esta máscara, digo, perdón, con esta cánula nasal específicamente diseñada, le damos ventilación y es con un respirador. O sea, que los respiradores se están usando. Priorizamos al paciente más grave a la terapia. Los pacientes menos graves van a la zona de aislamiento y priorizamos ahí el uso de la cánula nasal con alto flujo, que se llama, y los helmet. También que los helmet, tenemos varios helmet que nos han ido donando y otros a comprar la provincia. Y tenemos la posibilidad de esa también. Obviamente se elige el paciente, se le da prioridad, digamos, se va haciendo como un grado, una gradualidad en la necesidad de oxígeno. Y eso también se ha visto, que como el uso precoz del oxígeno para que el paciente no se agote, también es importante. Así que, además tenemos un apoyo con los tubos de oxígeno, parte del oxígeno central, que tenemos triplicado la capacidad que tenía el tanque. O sea, en este momento el oxígeno, el aire comprimido, todo se reforzó para utilizarse al triple de lo que estamos ahora. Bueno, se ha ido reforzando a todo nivel, o sea, pero es complicado porque la pandemia nos va cambiando los escenarios. Hemos tenido pacientes ahora complicados también, que no son COVID, se los ha evacuado en terapia intensiva que hemos hecho específicamente en el shock room, que se trata como una terapia intensiva, porque la tuvimos que transformar completamente a la terapia en COVID. Los pacientes, o hay una directiva, perdón, del Ministerio de Salud de mandar algunos pacientes al polo sanitario para que nosotros tengamos siempre un margen de capacidad y que podamos dar respuesta a todo el norte. Así que estamos trabajando coordinado también con el nivel central. Si nosotros tenemos algún problema, pedimos ayuda a ellos para que nos ayuden a descomprimir. Y también puede pasar que venga un paciente de otra zona, porque esa zona, justamente ese día hubo una gran cantidad de casos, hubo muchos pacientes muy complicados y nosotros vamos a salir en ayuda solidariamente. Igual pasa con los privados. Si los privados tienen un problema, se han roto aparatos de gases en la clínica San Isidro, el sanatorio de Carolla. Nosotros le estamos haciendo la gasometría, trabajamos en equipo y no le vamos a pedir a nadie, digamos que le vamos a pedir colaboración. Nosotros vamos a colaborar. Esto es una pandemia, tenemos que trabajar todos juntos, hay que unir, así como están todos los intendentes juntos acá, es lo mismo que tenemos que hacer todos juntos hasta que salgamos de esto, que es muy complicado. Sé que no le gusta hacer futurologia. Hace algunos días hablaba con un profesional y me decía, bueno, en septiembre posiblemente logremos la inmunidad de rebaño. ¿Qué cree usted con la experiencia de este año y medio de pandemia? Bueno, está entrando una gran cantidad de vacunas, eso nos da un aliciente, nos da mucha esperanza, por un lado. Y bueno, hace falta por lo menos, a mi entender, el 70% de la gente que haya estado inmunizado. Sí, puede ser. Depende de la rapidez con que podamos vacunar a todo el mundo, eso es clave. Y lo otro, bueno, en septiembre nos va a ayudar un poco el clima, nos va a ayudar un poco otras situaciones. Esperemos que, bueno, que sí, que se logre. Yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos. Ahora la provincia va a empezar a comprar por sí mismo, digamos, vacunas. Eso esperemos que se concrete y nos va a ayudar mucho. Gracias.